Una sala de lectura interactiva fue entregada por parte del Ministerio de Educación a la sede del Colegio John F. Kennedy Preescolar Santander, en la que 225 estudiantes se verán beneficiados aprendiendo al mismo tiempo por medio de los juegos, la lectura y la música. Agradecer al Ministerio de Educación Nacional, al doctor Jaime Vizcavino, director de primera infancia, quien está hoy el día de hoy en el distrito de Barranca, Armeja, entregándonos una sala de lectura con todo el material pedagógico disponible para que los niños, niñas y adolescentes puedan asistir a esta institución educativa John F. Kennedy. Pero vamos a multiplicar este esfuerzo en muchas más aulas de las instituciones educativas oficiales del distrito. Vamos a seguir haciendo, padres de familia, invitamos a que traigan sus hijos, que retornen a la presencialidad, que los niños necesitan emocionalmente volver al aula de clase. El rector de esta institución, José Francisco Saavedra, habló de la felicidad al recibir esta sala interactiva y agradeció que esta sede haya sido seleccionada por el Ministerio de Educación. Estamos muy contentos y felices de haber sido seleccionados por el Ministerio de Educación desde la dirección de primera infancia para que nos asignaran esta sala de lectura, la cual va a ser de mucha utilidad para nosotros poder ir trabajando con nuestros infantes en todo lo que tiene que ver en la exploración de la lectura visual, en los inicios a la música, ya que llegaron algunos instrumentos y llegaron también algunos elementos para comenzar a hacer arte y cultura. Esta sala interactiva les permitirá a los menores adquirir conocimientos de una manera diferente en la que la imaginación de ellos se pondrá a prueba. Estamos entregando para el municipio de Barranca Bermeja una sala de lectura para primera infancia en una institución educativa. Esto en el fondo representa, primero para los niños y las niñas, un espacio distinto, un espacio donde pueden expresarse, donde pueden encontrar un acercamiento a la exploración, a la cultura, a los libros de manera libre, de manera, digamos, a través del disfrute de la lectura, a través del disfrute de la literatura y sobre todo del disfrute del tiempo, del juego y de la exploración. Esta es una de las 100 instituciones de Barranca Bermeja que también recibirán esta sala interactiva, en la que los menores en medio del juego y la educación recibirán un mejor aprendizaje.